Un 4 de diciembre fue un malagueño y una bala traidora le quitó la vida tan solo porque estaba queriendo a su pueblo y alzando la bandera de su Andalucía seguro que la mano que apretó el gatillo no importa de qué lado ni de qué partido es una mano sucia de arma retorcida ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? señalaron con sangre la fiesta de los andaluces con un asesinato que a nada conduce pues no renunciaremos a nuestra autonomía Andalucía tendrán como escudo tu nombre y orgullo, tu furia y tu fe los malagueños te llorarán siempre y nunca te olvidarán José Manuel Caparrón, tú, tu bandera blanco y verde ahora que nadie te apunta cuelgará en el cielo azul en el lucero mayor dile a las estrellas que eres Andalucía Este paso doble mítico de la comparsa portuense nos cuenta el trágico asesinato de Caparrón ocurrido durante las manifestaciones que marcaron un hito tanto para Andalucía como para el resto de España Ha habido dos grandes oleadas andalucistas La primera se dio en la Constitución Federada Antequera de 1883 y realzada en 1918 en Ronda en la que también se aprobó la bandera Arbonaida más tarde el himno Este movimiento quiso ser enterrado asesinando a las infantes con sus ideales en el año 36 por el fascismo La segunda oleada viene tras la muerte del dictador donde aquel 4D del 77 se hizo patente que el ideario de Blas Infante y la Blanquiverde no murieron dando como fruto el Estatuto de Autonomía de 1981 En ambos movimientos el detonante se da por la miseria andaluza generada por el alto índice de paro por la brecha económica y social con el resto de España el analfabetismo, etc. Por este motivo se reivindica que hubiera más democratización y más autogobierno para cambiar la miseria por un modelo productivo diferente y que se reconociera Andalucía como nación histórica para que deje de ser la gran oprimida Hay que recordar que esta región ha sido importante durante toda la historia pero lleva un siglo pasando penurias A día de hoy sigue la mayoría de estos problemas acuciando a esta comunidad autónoma ya que sigue siendo líder de paro en Europa un modelo productivo de sol y playa y muy vulnerable al cambio climático Lo único que ha cambiado desde el 77 en adelante es el sentimiento andalucista aunque algo deteriorado junto con un leve avance social Lo que sí es cierto es que tras el Estatuto de Autonomía los gobiernos andaluces han venido de la mano de la corrupción Diez previos al 4D en la radio se alentaba a la participación cívica y a celebrar la fiesta de la democracia y la libertad Las personas estaban sintiendo estos brotes verdes tras la muerte de Franco pero los grupos fascistas que tanto añoraban al dictador comenzaron a enturbiar la fiesta al decir que atentaba contra la unidad de España y no podían estar más equivocados como lo ha demostrado la historia Cerca de 2 millones de personas salen en manifestación en toda Andalucía y en ciudades como Madrid y Barcelona En Málaga la concentración estaba prevista a las 11 de la mañana llegaba gente de toda la provincia recibiendo los fascistas de Fuerza Nueva y FAE al grito de Viva Andalucía Española en contraposición con el grito de Viva Andalucía o Viva Andalucía Libre Sobre 200.000 personas comenzaron la manifestación con un ambiente festivo donde las familias celebraban que podían tomar la calle y hacer valer sus derechos con democracia El trayecto finalizaba con la lectura del manifiesto aprobado pero a medida que iban pasando por el palacio de la Diputación Provincial el ambiente se iba caldeando pues ahí estaban los grupos de ultraderechas provocando Además en aquel edificio público el presidente falangista Francisco Cabeza se negó a poner el símbolo de la blanquiverde portando solo la bandera española Esto cabreaba mucho a la gente pues fue el único edificio importante sin la herbonaida como habían pastado todos los partidos previamente Un joven llamado Juan Manuel Trinidad con gran habilidad y agilidad trepó por la fachada del palacio provincial y enarboló la bandera junto con la de España Esta acción hizo que la manifestación se rompiera en dos y provocó que la gente rompiera en júbilo ante tal hazaña pero a la alegría se tornó en naranjazo y pedrada al ver que el barcón se abrió y metían al joven para adentro El dispositivo policial salió a relucir y con botes de homo y pelota de gomas en mano comenzó una carga desmedida para disolver la manifestación Mientras en la cabeza de la protesta se leía el manifiesto la cola se tornó en caos Se escucharon varios disparos Uno de ellos entró por la silla y recorrió todo el cuerpo del joven de 18 años llamado Manuel José Caparrón En la acera yacía su cuerpo desangrándose Lo llevaron al hospital aunque ya estaba muerto Este hecho se intentó ocultar con argucias policial pero el pueblo supo la verdad y Málaga se convirtió en una batalla campada tras aquello Al día siguiente 35.000 personas acompañaron a Caparrón en su funeral El presidente Cabeza dimitió En el palacio lucía la bandera española con la andaluza y un crespo negro que lo compraron los trabajadores de la diputación Hubo días de huelga y paro y el incipiente sentimiento andaluz de lucha Curiosidades de aquellas manifestaciones En Ronda Málaga se celebró el 4 de noviembre y no el 4 de diciembre debido a que el andalucista Juan Arillo fue a la reunión y se equivocó de mes En Marbella se hizo el día 3 de diciembre para que varios miembros pudieran estar a la par en la de Málaga Tras varias manifestaciones más con huelgas de hambre paros laborales y con mucho sudor ante la oposición férrea del gobierno de Suárez Andalucía ratificaría su estatuto de autonomía el 20 de octubre de 1981 Lo que sí es cierto es que Andalucía logró para sí misma y para el resto de las comunidades de España un hito histórico luchando y celebrando la fiesta de la libertad la cual regaron con sangre El himno de Andalucía canta y grita viva voz el pensamiento universal de Blas Infante Andaluzes levantado pedí tierra y libertad sea por Andalucía libre España y la humanidad La comparsa de Razamora fue la ganadora provincial del Carnaval de Cádiz de 1978 Los Majaras venían del puerto de Santa María con repertorio de Diego Carballo y dirección de Pedro de los Majaras como se le conocía El tipo de esta comparsa lleva consigo una fuerte carga reivindicativa cuya idea nace en el festival que se hizo en 1977 a favor de la huerga de los Arbañiles Las letras están muy comprometidas con la lucha obrera y social debido a la época convulsa del momento tras la muerte del dictador La música de Paso Doble empezó a componerla el histórico José Luis Aznai pero debido a la falta de tiempo la terminaron entre Pedro y Pepe Porra Este Paso Doble en cuestión se convirtió en su copra más significativa e importante cantándola por toda España Cada noche del 4 de diciembre la cantan frente al Bar Triana todos los miembros Dice Diego Carvallo que tras escuchar las noticias del asesinato de Caparrot por la radio corrió rápido a escribirla siendo la letra más rápida que jamás había escrito Tras cantarla en el Falla la calle se convirtió en todo un clamor Como curiosidad en la letra se dice José Manuel y no Manuel José pero era un error de la prensa por lo que el Paso Doble quedó así para la posteridad en el lucero mayor dile a las estrellas que eres Andaluz y no Manuel José y no Manuel José